¡Hey! ¿Qué onda Stiles? Ya estamos aquí en un nuevo video, ya saben, en su canal, en mi canal, buen día, es... ¡Style! En el video de hoy vamos a ver los diferentes zapatos que no deben de faltar en tu armario, así que comenzamos. Bueno Stiles, lo primero que no debe de faltar en su closet son los tenis, de este tipo, son como para correr, ya al modelo tú lo escoges. Estos tenis los podemos utilizar con un outfit que puede ser un street style, hice un video de eso, pueden pasar a checarlo, está por ahí en mi canal. Entonces puede ser un street style, ya saben, con un pantalón roto, una chamarra, una playera longfit, de esas largas también, o lisa, pero que sea un estilo más o menos callejero, ya tú sabes como lo quisieras armar. Este otro modelo de tenis es un Allerstar Adidas, tampoco debe de faltar en tu closet. En este modelo podemos armar un outfit que sea muy fresco, que sea una playera muy estampada, colorida, un pantalón muy claro, también de colores, y se va a ver muy bien porque este tipo de tenis es muy fresco y refresh. Este zapato tampoco debe de faltar en su closet, es una combinación entre un zapato y un tenis, este lo vamos a utilizar casualmente, lo podemos utilizar con un pantalón claro, con un pantalón de mezclilla, el que más te gusta, pero que sea un pantalón para darle ese toque que estamos buscando, que no es tan informal ni tan formal, que sea casual, ¿ok? También, este tipo de zapatos no deben de faltar en tu closet, que vienen siendo los zapatos negros u oscuros, formales, que casi siempre los utilizamos cuando vamos a ir de traje o vamos a ir a alguna cena muy formal. Entonces, este tipo de zapatos no deben de estar descartados en tu closet, ¿ok? Siempre debes de tenerlos a la mano. Ahí está, ¿verdad? Así. El siguiente modelo de zapatos no debe de faltar tampoco en su closet, que viene siendo el estilo playero. Este estilo es bastante cómodo, lo podemos utilizar cuando vas a la prepa, casi siempre es cuando vas a la prepa cuando vas a caminar bastante, porque van a estar frescos tus pies y no te van a oler. Entonces, este siempre es muy buena opción cuando vas a algún lugar y tienes que caminar y quieres verte bien. Así que, debes de tenerlo ahí. El siguiente modelo de zapatos vienen siendo unas chanclas. Estas chanclas que vemos aquí son majestuosas, hermosas. Entonces, estas chanclas siempre deben de estar en tu closet, porque no sabes el día que te vayan a invitar a una playa, una pool party. Entonces, los debes de tener porque tú no sabes el día que tu amigo te marque y te diga, oye, vamos a ir a una pool party. Ay, no, no mames, no tengo unas chanclas. Entonces, ya las tienes, me pongo un short y ya me voy a ver bien poca madre en la pinche pool party. El último calzado que no debe de faltar en su closet, en el doble de trambores, es las botas de leñador. Sí, estas botas que no deben de faltar en su closet, majestuosas, hermosas. No sabes el día que tengas que poner alguna camisa de cuadros y tengas que ponerte este estilo de botas, o que esté lloviendo, que está siendo frío. Van bastante bien para la temporada de otoño e invierno. Entonces, debes de tenerlas en tu closet. ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes díganme, sí, para que no tengan frío. Se ve bien poca madre, bien masculinos. Así que, las botas siempre en su closet. ¡Styles! Estoy muy feliz porque ya estábamos a punto de llegar a 100 suscriptores. Ya llevamos poco a poquito, entonces, también mi grano está muy feliz y lo están viendo y no le toman mucha importancia. Pero les agradezco mucho que se suscriban, que compartan, que me siguen en mis redes sociales. En todo corazón, ya saben, aquí, tú y yo, juntos para siempre. Y les tenía que decir algo. Bueno, si llegamos a los 100 suscriptores, los que ya me siguen en mis redes sociales ya sabrán. Es una dinámica, vamos a hacer una dinámica. Si llegamos a los 100 suscriptores les voy a poner una serie de instrucciones que van a hacer. Y el ganador se va a ir conmigo a la tienda que él quiera y le voy a comprar mil pesos en ropa. Ustedes van a elegir el outfit y va a salir en ese video. Así que ya saben, suscríbete, dale me gusta, comparte, siguen mis redes sociales que estoy muy activo subiendo fotos de outfit. Entonces, estoy muy feliz, mi grano también lo está. Y ya saben que su canal es mi canal. Buendía Style. Y estamos grabando. ¡Qué onda! Y en este zapato no te... ¡Cabrón! A ver, déjame ver los videos.